¿Qué tal, Juego Amigos? Yo soy Luz y hoy tengo un programa muy especial, muy rosa, muy kawaii, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Juego Amigos, llegó la serie 2 de Hairdorables, de estas niñas tan adorables, tan tiernas, y no solo eso, ahora llegan los pets, las mascotas, así que vamos a ver de qué se trata, esto es de parte de nuestros amigos de Bandai, vamos a abrir esta Me gusta mucho esta idea, ya lo hemos dicho algunas veces, de que son unboxing, o sea es para hacer a show, la fiesta, desde que los abrimos, porque es parte de la magia, ¿no? Y aquí está, para que lo abran, trae un clip y trae un set, que esta es como una dulcería, aquí viene parte de lo que es checklist y el póster con todas, aquí viene ya la segunda temporada Otros cabellos, otra ropa de los personajes que ya conocemos y son tan lindas, y como siempre es mystery, vamos a ver quién nos sale ¿Qué les gusta más? ¿Qué personaje se les hace más lindo de estas amigas? ¿Qué saben? Se enfocan en ser todo esto de moda, tendencias, y cada una tiene un estilo muy particular Tenemos diferentes cajitas de unboxing, pues vamos a ver cuál es la primera, para irnos dando una idea de quién nos tocó ¿Ok? Primera es un cepillito y trae stickers, ¿ok? Vamos con el número dos, vamos a ver, vamos a ver Las botas Ver cuál de estas hermosas y adorables mías es Ok, viene un poquito color revel Aquí viene su cuaderno Ok, ya aquí tenemos un indicio Número cuatro La sacamos Lo abrimos Trae extensiones Y ahora sí, vamos a ver quién es el personaje que tenemos de sorpresa Oh, wow, qué sensacional Sale Aquí trae una pieza del rompecabezas Y lo que me gustó mucho es que trae la base Las ropas de tela, eso me encanta El cabello, ¡ay, wow! Aquí vamos Con las botitas Su libro de sketches Y lo interesante es que el libro se abre Entonces podemos incluir un sketch real adentro Parte del rompecabezas final Y su accesorio para el cabello Entonces se lo pondremos Está genial, le puedo saludar el cabello Pero me encanta cómo se ve Y trae su set En una dulcería Porque ella es todo Dulce, caramelo, amor Traen todas un mechoncito Con otro color de cabello Eso está muy padre Dice, cada muñeca viene con un accesorio sorpresa Que cambia de color Cambia de color Aplica agua helada para cambiar la transición de color Aplica agua templada, no caliente Para volverlo al color original ¡Qué emoción! Vamos a hacerlo En el caso de ella Es justamente su sketchbook Y pues vamos a ver la revelación Es con agua fría ¡Oh! Y se hace la magia Está genial Y para que vuelva a la normalidad Por así decirlo Que regrese a ser un no secreto Se me está agua caliente O en este caso Tantito calor Y desaparece ¡Qué genial! ¡Me encantó! Ahora sí Vamos con pets Que son las mascotas Vamos a ver las sorpresas Traen ocho accesorios diferentes Igual abrimos por aquí También está en su escenario ¡Qué bellos! Aquí está el checklist Es lo mismo Vamos aquí en el uno Para que nos vayan saliendo La sorpresa Esto es una boina Número dos ¡Ay! ¡Su cepillito! Las estampas Me encantan Su bola de estambre Sí Ya sé quién es Es Picasso Pues por último Y lo más importante Nuestra mascota Nuestro pet En este caso Está lleno de pintura Y vienen perfectamente A la escala Porque son sus mascotas Para que las acompañen A todos lados Bueno, famílias Nos vemos a la próxima Con más de Juegos Jueces Y coleccionales Yo soy Luz ¡Muchos besos! Bye-bye